¡Pues ya puede darse prisa en pensar, Mac! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Infactería enemiga! ¡Supra Manchela! ¡Al toroeste! ¡Tiempo! ¡No se sacó! ¡No se desplendieron! ¡Tropas alemanas! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vienen por el este! ¡Hombre batido! ¡Uno menos! ¡Infactería nazi! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Supra Manchela! ¡Supra Manchela! ¡Supra Manchela! ¡Supra Manchela! ¡Supra Manchela! ¡Supra Manchela! ¡Sí! ¡Hombre abatido! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No me queda! ¡Recargando! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te levantes, Scoria Alemán! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Todo se ha cubierto! ¡Maldita sea! ¡Hombre abatido! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Maldita sea! ¡Despajado! ¡Hombre abatido! ¡Alemanes! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Hombre abatido! ¡Llegada enemiga! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca de los tracos de arena! ¡Al suroeste! ¡Hombre abatido! ¡Tropas enemigas! ¡Junto a la trinchera! ¡Al sur de la otra posición! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Tropas enemigas! ¡Junto a la trinchera! ¡Al suroeste! ¡Hombre abatido! ¡Wantt! ¡Recatante! ¡Quitenme a los alemanes de encima! ¡Buenos de su mano! ¡Fuenskloven! ¡Nasi! ¡Nasi! ¡Fuenskloven! ¡Fuenskloven! ¡No vamos a nuestra posición! ¡Garado alemana! ¡Fuenskloven! ¡Fuenskloven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He dado uno! ¡He dado uno! ¡Hombre abatido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!